Querido estilócrata, normalmente cuando nos ponemos una o dos veces nuestros jeans, los mandamos directo a la lavadora. Incluso hay veces en las que muchos deciden ignorar que han usado los mismos pantalones por varios días y también hay quienes, sin exagerar, los usan hasta un mes o más, cubriendo cualquier olor con loción para volver a usarlos al día siguiente. Y no, no significa que sean cochinos, simplemente que aman tanto esos jeans que no quieren y evitan a toda costa que se desgaste con las lavadas. Pero ten en cuenta algo muy importante, hacer esto podría ser antihigiénico. Por ello aquí te dejamos la respuesta de una pregunta que seguramente te has hecho. ¿Cuántas veces se pueden usar los pantalones de mezclilla antes de lavarlos? Si bien algunos portales dicen que su limpieza debe ser después de dos usadas, existen otros que señalan que los tendrías que hacer juego de 4 a 5 días de uso y otros destacan que incluso podría ser en más tiempo. La verdad es que ni las marcas más conocidas lo hacen después del tiempo que comentábamos arriba. El conocidísimo Tommy Hilfiger aseguró tiempo atrás que él nunca lava los suyos. Lo mismo dijo el director general de Levi's, Chip Berg, quien pasó 10 años, 10 años, sin lavar sus pantalones porque tenía miedo de que el material se desgastara. En la misma línea, el fundador de la marca Vaqueros 3x1, Scott Morrison, se sumó a las declaraciones asegurando que después de 3 o 6 meses llevando a diario los mismos vaqueros, quizá ya necesitan algo de atención. Otro caso similar sucedió en el 2017, cuando un estudiante de la Universidad de Arizona usó los mismos jeans durante 15 meses seguidos e hizo una investigación al respecto, la cual resultó que estos contenían los mismos niveles de bacterias que cuando los usó por al menos dos semanas. Algunos estudios recalcaron que cuando los jeans fueron recreados por primera vez en 1873, fueron usados por trabajadores y mineros del oeste americano, destacando que, por lo tanto, el denim es un tejido resistente y duradero y no es necesario lavarlo con tanta frecuencia como se cree. Lo recomendable, dicen los especialistas, es que, aunque no sea necesario lavarlos con tanta frecuencia, es bueno hacerlo una vez al mes para mantenerlos con un aspecto y un olor limpios. También los expertos aseguran que no solo hay que lavarlos cuando se encuentren manchados o huelan mal. Uno de los consejos para evitar los malos olores es colgarlos al aire libre e incluso meterlos en el congelador. Suena extraño, pero la verdad es que las bajas temperaturas matan las bacterias. Otro consejo es dejarlos colgados en el baño mientras tomas una ducha. Mientras tanto, las telas absorben el vapor y el buen olor del jabón. Si los usas muchas veces y no comienzan a apestar o sentirse pegajosos, pues síguenos usando. Como se hicieron para el trabajo, incluso el tiempo sin lavar hace que se vean mejor. Pero una vez que el olor aparezca, sin duda ya necesitas lavarlos. Pueden pasar meses, pero en ese tiempo ya te vestiste bien, estuviste cómodo usándolos y salvaste mucha agua que de haberlos limpiado cada 5 puestas hubieras gastado. ¿Y por qué no lavarlos en seguido? Pues todo esto tiene una buena razón. Es para que la prenda no pierda el color ni la textura. Considerando que el denim es un género que se adapta al cuerpo y va mejorando con el paso del tiempo. Es simple, el lavado frena el proceso de adaptación. Ahora bien, ¿cómo lavarlos? Cuando no exista otra solución y tengas que lavarlos, Levi se sugiere que es mejor lavarlos a mano. Pero si hay que usar la lavadora, debes lavarlos por separado con agua fría y si es posible no exprimirlos, tenderlos a aire libre y evitar el uso de la secadora. Amigos teológicas, cuéntanos, ¿qué te parecieron estos consejos? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte al canal.